27 puestecillos llenaron la Plaza Baja en la segunda jornada de Tus Plazas en Navidad. Una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Alaurines Grande, con la colaboración del Ayuntamiento, que permitió a todos los asistentes ver la gran cantidad de productos de los comercios y entidades de la localidad. Esta actividad permitió a los comercios que mostraran sus productos, incentivar el comercio y a los visitantes hacer los regalos de Navidad. Bastante afluencia de público, la verdad que sí, que la gente está muy animada. No sé si habrán comprado mucho o poco, pero por lo menos ha habido afluencia de público. Muy bien, estamos muy contentos. La verdad es que se está vendiendo bastante, está teniendo todos los productos, mucha aceptación y la gente está colaborando bastante. Sí, mucho movimiento y la verdad es que ambiente importante navideño y que la gente salga a la calle y que nos demos a conocer. Pues la verdad que está yendo muy bien. El sábado pasado estuvimos en la Plaza Alta y fue muy bien, hubo un montón de gente. La venta la verdad que es muy buena, pero para la Navidad la venta de productos está muy bien, para los regalitos, para la gente ponerse guapa para la cena, para no ser buena, para no ser vieja y la verdad que yo estoy muy contenta. Pues tenemos centros de Navidad, para adornar las mesas navideñas para las cenas de Navidad, tenemos pascuero y tenemos también regalitos, tenemos carterillas de hombres, de mujeres, mantitas para mujeres, bufanda para hombres, cinturones de hombres. Una importante iniciativa que, por lo tanto, hace que las empresas de la localidad saquen sus productos a la calle y se acerquen a su público en un entorno diferente. Y hoy, pues la verdad es que nos hemos encontrado un ambiente muy bueno, en esta segunda jornada, pues continuando con la inercia de aquella primera jornada de la semana pasada, pues vemos un ambiente estupendo y todo el mundo, pues la verdad es que hemos tenido la oportunidad de hablar con los comerciantes y tal, todo el mundo muy satisfecho, con lo cual, desde el Ayuntamiento, pues muy satisfecho también con el resultado de esta jornada. Desde la Asociación de Empresarios, también se mostraron muy satisfechos con el desarrollo de esta actividad. Esta actividad, principalmente el objetivo es incentivar el comercio, sobre todo el pequeño comercio aquí en Alaurín. En estas fechas que todo el mundo, pues salimos fuera a comprar, pues incentivar y que se queden aquí en Alaurín, que en Alaurín tenemos, pues una gran variedad de todos los productos. Una jornada, la del sábado en la Plaza Baja, que contó además con actividades de animación y con la actuación del coro de la Unión Flamenca Laurina, que permitió a todos los asistentes sumergirse de lleno en el ambiente navideño.